Señoras y señores, la orden del juez y el partido marcha, primer ataque para Vinicius, va al centro, va, viene para Marco Asensio, la pelota rebota, justito en Méndez, insiste, con el Danilo, parecía que, no se tiró, yo te digo una cosa, los dos fallos de largo, acá para mí se tiró primero, Mbappé, bicicleta, iba por el otro lado Neymar, la pelota de Courtois, así responde el París. Así responde el París, así imaginamos que iba a responder el París, que bien salió Messi, colaborando defensivamente, una gana. Se viene Carvajal y en cualquier momento puede gritar el Madrid, señoras y señores, es impresionante, ¿dónde están? Messi, Neymar y Mbappé anda por ahí, entre cuartos. Sí, sí, sí. Y no podía Militao, se viene Mbappé, atención, Mbappé, salva Courtois, qué raro que no pudo cruzar el remate, otra vez Berratti, va para Mbappé, grave error de Militao, la torre. Y qué raro, cómo es. Neymar, va para Leandro, paredes, lo silban algunos a Messi cuando arranca, ¿no? Cuando la tiene. Sí, sí. ¿Cuántos goles hizo en este estadio? La pelota la va rebotando Mbappé para Neymar, Neymar. Qué buena jugada, porque parecían pases sin intención, que no iba a aparecer el cambio de ritmo, pero le devolvieron una pared a Neymar, se la apoyó bien. Presionando arriba, falta, falta, tiro al arco. Bueno, se ha salvado el París, había falta contra Modric de Messi, tiene razón, faula está diciendo Modric del argentino. Neymar, atención, ahí está Neymar, vino para Messi, qué bien la picó, la pelota rechazada, muy activo, el 30 argentino. Qué bien la hicieron, esa es la zona, se da con un hombre encima. Esta Méndez, veremos cómo termina la jugada, vino para Mbappé. Pero parecía adelantado. Este Valverde, vino para Benzema, Tonnarumma. Bueno, vino Benzema, vino Valverde acá, y ahí sí se produce el desdoble. Yo creo que por las consecuencias que... El cambio que se vino para Benzema. Qué 9. Qué 9. Qué capitán. Saque de arco. Sí, porque... La cancha es su casa, no el área. ...con Mendes, saca esa pelota, Neymar, corre Mbappé y agarrate que se viene. Si escapa y está, señoras y señores, le tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡El París lo hizo Mbappé, señoras y señores! 39 minutos de este primer tiempo. Inexplicable, mano a mano, cómo quedó Mbappé con uno solo del Madrid. ¡Gana París! No, no, pero digo, ahí va. Esperá, Modric que le dio al arco. Si le está cubriendo el pase, el tiro. Sí, de todo el equipo. Porque los primeros 15 minutos la pasó mal, Mariano. Sí, sí, claro. El París, pero después se le desató un temporal al Madrid. Primero de todo. Es para analizar las dos situaciones. La de Álava, que permite mucho, aún cerrando un palo. Y la de Courtois, que, bueno, no se da cuenta que su defensor... Vinicius, Vinicius que la filtra, vino para Asensio. No le quedó delante, sino en un peligro. Y ese es Hakimi. Sí, sí le queda adelante la cruz allá adentro, ¿no? Qué bien se insertó. Buena de Vinicius. Señoras y señores, gran pase. Ahí está Mbappé. ¡Uy, qué bien la hizo! ¡Viene goloso! ¡Gol! ¡Gol, pero no vale! Qué maravilla. Está lo que hizo. Lo sentó. Aunque no valga lo que hizo. Ya sabe lo que corre y por eso gana y lo traba justito. Álava. Messi se la da como se la da porque él ya sabe que Mbappé en el galope va a ganar. Es una actuación memorable, magnífica. Chuyo también es extraordinario. Berratti. Donnarumma. Qué lío que hizo. Ahí está Vinicius. Espera, vence más. ¡Gol! El Real Madrid, señoras y señores. ¿Qué hizo Donnarumma la torre? Uno para el Madrid. Uno para el París. ¡Wow, man! Allí buscando el centro. Rodrigo viene para Benzeme. ¡Bien! Qué bueno sos. ¡Zaquil Erco! Realmente sí. Un centro porque dentro de las cualidades... Busca Militao que empuja. Allí está Vinicius. Donnarumma. Y empujaba nomás Militao. Atención, Benzema. Kim Pembe, el rebote lo tiene. ¡Viene! Lo que se acaba de perder Vinicius. ¡Zaquil Erco! Messi que va contra Modric. Se manotean. Limpio quite de Modric. 28 y medio. ¡Qué partido estamos viendo! ¿Y cuántas veces vimos esta acción con otras camisetas? ¿Qué final en octavo? Se encerró. Llega Modric. Modric para Benzema y está... ¡Gol! 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 El Real Madrid lo hizo Benzema a los 30 minutos y medio de este segundo tiempo. Señores, si se viene Vinicius. De primera, de cachetada, sin que nada pueda hacer Donnarumma.